Muy buenas tardes a todos, quisiéramos darle la más cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a las personas que se dan cita el día de hoy para poder acompañarnos a poder brindar esta charla de tratamiento con el tema de prevención de cáncer de colon. Tenemos a un especialista, a un médico staff de prevención, el doctor Jimmy Quispe, quien va a brindar el tema para poder despejar todas las dudas que podamos tener. Estamos abiertos a poder recibir sus preguntas a través de las redes sociales y serán pues respondidas en el transcurso del día. Así que siéntanse libres de poder hacer sus consultas. Doctor. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí una vez más, ¿no? Como todos los viernes en esta charla preventiva del mediodía. Básicamente, ¿por qué? Porque la prevención del cáncer es un tema muy apasionante, muy importante, ¿no? Y que siempre todos los días lo vemos en la consulta, ¿no? En cada paciente que nos llega, siempre haciéndole ciertas recomendaciones que pueden o que están avaladas por la ciencia para prevenir los diferentes tipos de cánceres. El día de hoy vamos a tratar de un cáncer muy importante que es el cáncer de colon, ¿no? Y como dice acá en signos de admiración, el cáncer de colon es prevenible, ¿no? Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Y por qué precisamente esto? Ya vamos a ver las características del cáncer de colon y vamos a ver que el cáncer de colon al menos, dando como dato inicial, pues el cáncer de colon al menos para que se llegue a desarrollar tiene que pasar en un promedio de 20 años a partir de que hay una lesión precursora que es el pólipo, del cual vamos a conocer de aquí en adelante, ¿no? Entonces por eso el título de esta charla, el cáncer de colon es prevenible. ¿Qué debo hacer ahora? Entonces, pero simplemente para entrar a manera de introducción, hablar un poco del cáncer de colon, pues saber que el cáncer colorectal a nivel del mundo es el tercer cáncer que más se diagnostica, ¿no? Teniendo ahí un 10% del total de todos los cánceres en el mundo. Estos datos, claro, son para el año 2020 en ambos sexos y en todas las edades. Entonces, el 10% de los cánceres en el mundo son cánceres de colon. Ahora, de ese número, de ese 10%, que casi son 2 millones de casos en el mundo para el año 2020, ¿cuántos llegan a morir? Pues como vemos ahí, llegan a morir casi la mitad, ¿no? Más de 900 mil, ¿sí? Entonces, casi la mitad mueren. Y en realidad, ¿esto qué nos dice? Si es que el anterior slide, la anterior diapositiva les decía, el cáncer de colon se puede prevenir. ¿Qué significa? Que en realidad no lo estamos haciendo en el mundo, sobre todo en los países pobres o en vías de desarrollo, ¿no? No lo estamos haciendo. Y ahí es donde más, precisamente, la gente muere por cáncer de colon. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de salud deficientes, no hay equipos en cuanto a recursos materiales, endoscopio, profesionales, ¿no? En este caso, endoscopistas adecuados que puedan realizar el tema de las endoscopías o los gastroenterólogos de repente adecuados. Hace poco, en esta semana, salió la noticia, ¿no? En los noticieros de la mañana salió que estamos en un déficit del 50% de médicos para poder llegar a atender a la población del Perú. 50% de médicos, ¿no? Eso, imagínense, estamos hablando de un número, una cantidad muy abrupta de médicos que se necesitan para poder llegar a atender. ¿No? Y eso que de repente ahí no estamos contando esas poblaciones que viven en lugares de extrema pobreza, en los lugares más alejados, los caseríos, en los cuales ni siquiera tienen un centro de salud cercano a su casa, que tienen que recorrer 5 o 6 horas para poder llegar a un centro de salud, a un puesto de salud, y encima no tienen ni médico ahí, ¿no? A veces solamente hay personal técnico, por ejemplo, ¿no? Esa es la realidad de nuestro Perú. Entonces, decíamos que el cáncer de colon, básicamente, en cuanto a incidencia o casos nuevos en el mundo para el año 2020, es el número 3, y en cuanto a mortalidad, es el número 2. ¿Qué significa esto? Que suba un puesto, al menos dentro de esto, que es mortal, ¿no? Que es mortal. Ahora, en cuanto a continentes, podemos ver acá que el número de casos nuevos va a estar, más que todo, representado por los países del Asia, ¿sí? Los países del Asia, ahora, ¿qué características tendrán estas personas del Asia? Por ejemplo, dice la literatura que las personas mayores de 60 años tienen alrededor del 70% de las personas mayores de 60 años tienen entre 70 y 80% de ellas tienen pólipos. Entonces, ¿qué pasa en Asia? Hay población muy longeva, por ejemplo, ¿no? La esperanza de vida en Asia, en China, los países, Japón, pues son muy altas las esperanzas de vida. Entonces, al tener más personas adultas mayores, pues va a haber un mayor riesgo de ciertos tipos de cánceres, ¿no? También tiene que ver mucho con ello. Luego, con respecto a Perú, esta es la última data acá de INEM, que está basada en el registro de cáncer de Lima Metropolitana para el año 2013-2015, que nos dice aquí que el colon es diagnosticado en puesto 6, dentro de los cánceres más frecuentes es el puesto 6, ¿no? Teniendo ahí, si hacemos una suma acá, alrededor de 3.400 casos entre varones y mujeres, ¿no? Y en realidad la literatura mundial habla que es más frecuente en el varón el cáncer de colon. Sin embargo, acá en Perú nos dice que la mujer, ¿no? Pero también habríamos que decir acá, acá lo que se ve pues en el Perú es que la mujer es en realidad la que llega más a la consulta, ¿no? Entonces, algunos casos de unos cánceres de colon, pues que no serán diagnosticados en el varón, pues básicamente serán diagnosticados de manera tardía y de repente ya, cuando el cáncer ha hecho ya metástasis y ni siquiera, y hasta se desconoce el foco primario, ¿no? Por ejemplo, eso nos habla de que podría haber por ahí un tanto subregistro de repente por esta parte, ¿no? ¿Cómo ha ido el cáncer de colon según los años? Basado básicamente en el registro de cáncer de Lima Metropolitana, pues el cáncer de colon desde sus primeros registros que son en 1968, pues hasta la fecha que es el último registro de cáncer de Lima Metropolitana, ha habido un aumento de más del 100%. Aproximadamente aquí se diagnosticaba con una tasa estandarizada por cada 100.000 habitantes de 5 y acá ya es casi 11, 10, 11 la tasa estandarizada por cada 100.000 habitantes. Entonces se ha visto un aumento del 109% en cuanto a los casos nuevos de cánceres hasta el año 2015. En cuanto a mortalidad, ¿qué dice el registro de cáncer de Lima Metropolitana? Pues que el cáncer de colon asciende a un lugar colocándose en el puesto 5 de las causas de mortalidad por cáncer, ¿no? Primero está el cáncer de estómago, que es un cáncer letal, ¿sí? ¿Por qué precisamente el cáncer de estómago? Por ejemplo, la persona puede estar de lo más normal, ¿no? Y puede estar creciendo ahí un cáncer, ¿no? En el estómago. Recién cuando está en las últimas etapas ya recién va a tener uno que otro síntoma. Entonces, ¿qué significa esto? Que el cáncer de estómago va a ser diagnosticado en estadios avanzados. Ya a veces cuando ya no hay nada que hacer a veces, ni solamente esperar, ¿no? Y ya médicamente no hay nada que hacer a veces, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué significa? Que la característica del cáncer de estómago es más letal, digamos. Por eso está como puesto 1 de mortalidad acá en el Perú. Puesto 2 también, el cáncer de pulmón, casi compartido acá en cuanto a la letalidad. Y bueno, y el cáncer de colon como puesto 5, tenemos más o menos casi 2.000, ¿no? Casi 2.900, 1.800. ¿Cuánto vimos de la incidencia? 3.400, dijimos, ¿no? Entonces, de esos 3.400, ¿cuántos mueren? 1.800. Más del 50% de los casos de cáncer de colon que se diagnostican en el Perú mueren, mejor dicho. Eso nos habla de una cifra importante, ¿no? Sabiendo o conociendo, como les dije al inicio, que el cáncer de colon se podría prevenir. Ya vamos a ver cómo hacerlo. En cuanto a la tendencia de la mortalidad, pues la tendencia de la mortalidad también en la, aquí está, también aumentado más del 100% el cáncer de colon, ¿no? En cuanto a la anatomía, bueno, acá simplemente para conocer que el cáncer de colon, perdón, para conocer que el colon, más o menos un órgano que llega a medir un metro y medio, 5 centímetros de diámetro, se va a extender desde aquí, desde el ano, va a pasar acá el recto, el colon sigmoides, el colon descendente, el colon transverso, el colon ascendente, el ciego, acá relacionado con el apéndice, y por este lado relacionado con el ilión, que es la última porción del intestino delgado, ¿no? Todo esto puede llegar a medir metro y medio, tal como les estaba diciendo, y tiene muchas funciones importantes. Va a almacenar ciertos residuos, se va a extraer agua, es encargado del equilibrio de hidratación a ese nivel también, y absorber algunas vitaminas, como la vitamina K, que es importante para prevenir el riesgo de coágulos, sobre todo, ¿no? Y eliminar algunos desechos del cuerpo también. Vale a entenderse también que mientras más rápido sea el paso del material fecal, digamos, durante el colon, más rápido, digamos, vamos a eliminar las sustancias también tóxicas que puedan estar a nivel del colon. Y acá va a tener un papel muy importante la fibra, que precisamente una de las funciones de la fibra es eso, que el paso del material que pase por el colon sea más rápido y que pueda llegarse a eliminar esos desechos del cuerpo, ¿no? Ya vamos a hablar un poco más acerca de la fibra, que es importante también dentro de la prevención del cáncer de colon. Entonces, simplemente esta gráfica es para explicar que a partir de un pólipo, o tomémosle como el nombre de adenoma, histológicamente conocido, pues esta va a ser la lesión precursora en la gran mayoría de cánceres de colon. ¿Sí? Estamos hablando más del 90% de cánceres de colon se van a presentar mediante esta vía. Entonces, nace el pólipo, ¿sí? El pólipo va avanzando a través de unas alteraciones que se dan a nivel del ADN y va creciendo el adenocarcinoma en este caso, ¿no? Que es el cáncer de colon ya. Ahora, para que pase de aquí hasta acá, tiene que pasar un promedio de 20 años, como le decía. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos tiempo, en realidad, que lo podríamos detectar en ese tiempo, ¿no? Y en quiénes va dirigido precisamente, mayormente, en qué edades podríamos encontrar esto, pues a partir de los 50 años, como ya vamos a ver, ¿no? Pero también vale decir que durante los últimos 10 a 20 años se ha visto un incremento del cáncer de colon a nivel del mundo a etapas en personas jóvenes, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, por hablar de Chadwick, de la Pantera Negra, ¿no? Uno de los Avengers que hace poco, el año pasado, si no me equivoco, falleció, ¿no? Por cáncer de colon avanzado, ¿no? Ya cuando se le diagnosticó el cáncer de colon, ya este ya estaba en estadios tardíos y meses después falleció, ¿no? Aquel actor importante, ¿no? Dentro de todas las películas que había desarrollado, ya tenía incluso contratos firmados, muchos patrocinadores y cómo tempranamente se fue este actor a los 40 años. Y eso es lo que se está viendo en el mundo. El cáncer de colon se está encontrando a edades más tempranas. Y eso a qué se deberá? Precisamente a lo que vamos a decir aquí, a los factores de riesgo. Uno principalmente, que es la obesidad, ¿no? Los últimos 20 años se ha visto que la obesidad ha aumentado en el mundo y esto se ha llegado a recrudecer, sobre todo, en el periodo de pandemia. En el periodo de pandemia, 60-70% de la población mundial están con sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, a través de los años, la obesidad va aumentando y el cáncer, y para ser más específico, el cáncer de colon va aumentando también, ¿no? Entonces, pero ya vamos a ver que hay otros factores de riesgo, como podríamos aquí resumirlos, ¿no? La edad mayor de 50 años es en donde más que todo se van a encontrar el cáncer de colon. Ya les decía que ya hoy por hoy se habla del cáncer de colon, ¿no? De origen temprano, a una edad más temprana de los 50 años y la cual se viene incrementando en el mundo, ¿sí? La historia familiar va a ser muy importante, sobre todo si hay predisposición genética o si se encuentra la enfermedad, esta enfermedad en donde dan múltiples pólipos a varios integrantes de la familia, ¿no? O lo que es la poliposis familiar. Entonces, vale decir que este es un gran factor de riesgo. Si dos o tres personas en la familia, pues, tienen pólipos, siempre es importante considerar esa población de riesgo y, pues, mandar a un especialista o que le puedan realizar una colonoscopía y ver todo el colon, si esa persona también los tiene o no. Como va a ser un cáncer del tracto digestivo, de la vía digestiva, pues, simplemente la alimentación va a ser de vital importancia acá también, ¿sí? Sabiendo que una dieta rica en grasas y baja en vegetales puede causar cáncer de colon también en esas personas, ¿no? Eso ya está comprobado. La dieta rica en grasas y baja en vegetales causa cáncer de colon, puede causar cáncer de colon, ¿no? El estilo de vida sedentario, ¿sí? Y ya en cuanto a este punto, pues, la actividad física ya está demostrada que la actividad física representa un gran factor protector, ¿no? Es decir, 30 minutos diarios de actividad física de forma moderada, ¿no? Pues, puede representar un gran factor protector contra cáncer de colon en este caso, ¿no? Los pólipos del colon en la misma persona, una persona que ha tenido pólipos en el colon, tiene mayor riesgo de padecer de cáncer de colon. Entonces, por eso es siempre importante que ante el hallazgo de un pólipo en la colonoscopía, pues, este siga siendo monitorizado a este paciente periódicamente y que se le pueda hacer un seguimiento, ¿no? En el tiempo a este paciente porque tiene un mayor riesgo de que alguno de esos pólipos que puedan volver a repadecer pueda ser uno de ellos transformarse en cáncer, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal también, ¿sí? La inflamación crónica a nivel del colon, mejor dicho, causa cáncer, ¿sí? Causa cáncer. El antecedente de cáncer de colon, si ha tenido cáncer de colon, puede volver a reapadecer el cáncer de colon también o el hecho de que haya tenido la persona cáncer de mama, cáncer de endometrio o cáncer de ovario, también representa un factor de riesgo para el cáncer de colon. Entonces, dentro de todos estos factores que he mencionado, los factores modificables o que podemos nosotros, pues, utilizar en el día a día o modificar en el día a día son el peso, ¿sí? El peso. Ya les había dicho, la obesidad es un estado en el cual se tiene mayor riesgo de padecer de cáncer de colon, puesto que está la persona con un estado inflamatorio crónico, va a liberar ciertas sustancias que pueden dañar cada una de las células, en este caso los colonocitos o las células del colon que pueden verse afectadas, ¿no? El tabaco también, el tabaco tiene más de 4.000 sustancias tóxicas o veneno para el organismo, así como 70 sustancias cancerígenas y está relacionado a 17 tipos de cánceres, dentro de ellos el cáncer de colon. Entonces, es importante saber que dejando de fumar, es un factor, digamos, con los años va a representar un factor que puede representar en parte protección para el cáncer de colon. Entonces, dejar de fumar es la recomendación, es la recomendación para prevenir el cáncer de colon. La dieta, ya les decía, también una dieta rica en frutas y vegetales y que tenga, que se obtenga el aporte suficiente de fibra diaria, pues va a representar un factor protector para el cáncer de colon y para múltiples cánceres, incluso ahí añadiríamos. Bueno, el cáncer de colon mayormente es asintomático, en realidad, ¿sí? Mayormente es asintomático, ya cuando el cáncer de colon está en estadios avanzados, puede llegar a dar los siguientes síntomas recién, ¿no? Puede haber hemorragia, que se puede representar en forma de una melena. La melena es básicamente las heces negras, como brea, prácticamente, esa es la melena, ¿no? Como brea y que sean malolientes, ¿no? Entonces, a veces llegan a la consulta varios pacientes, ¿no? Y preguntan, doctor, ¿cuándo me debo preocupar por mis heces? Porque a veces dicen, doctor, estoy haciendo verde, eso será algo, tendría que preocuparme. Entonces, el tipo de heces que debe preocuparnos en algún momento de nuestra vida es si es que son rojas o acompañadas de sangre rutilante o cuando son negras, en este caso la melena. Son como brea, malolientes, ahí ya debemos de ir de por sí a un especialista, buscar ayuda médica, ¿no? Y realizarse una colonoscopía, de hecho, o exámenes pertinentes para ver dónde está la alteración a nivel de la vida digestiva. Ahora, el cambio del hábito intestinal también es importante, que al menos pueda durar cuatro semanas. ¿A qué se refiere esto? Pues al estreñimiento, ¿no? Ese es más que todo más frecuente en las personas que puedan tener un cáncer de colon avanzado, digamos, el estreñimiento, ¿no? Las heces que cambien en cuanto a su grosor, ¿no? A veces también los pacientes dicen, ¿no? Doctor, estoy haciendo como conejo, dicen, ¿no? ¿Cómo hacen los conejos? Como bolitas. Entonces, cambios, ¿no? Cambios en el aspecto de las heces, pues debe de preocuparnos también. Una masa palpable a nivel de la pelvis, incluso más que todo en el lado izquierdo, ¿no? En el abdomen, pues también nos hace pensar que se está alojando ahí, está creciendo un cáncer de colon. El dolor abdominal, de hecho, meteorismo, flatulencia, el hecho de tener diarreas, también pérdida de peso, baja de disminución del apetito, también son signos y síntomas que están relacionados con un cáncer de colon ya avanzado, como les decía. Porque cuando el cáncer de colon está iniciando, no puede tener síntomas. La persona puede estar haciendo sus cosas de manera normal, en el día a día, y de repente en el colon está creciendo un cáncer, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la recomendación a partir de ello? Pues, en cuanto a la prevención, la dieta, ya les había dicho, una dieta rica en frutas, vegetales, sobre todo referidos a los vegetales de distinto color, ¿no? Que van a aportar betacaroteno, sustancias antioxidantes para erradicar los radicales libres en toda la vida digestiva. El hecho de no fumar, también, también es importante. El hecho de mantener un peso adecuado para nuestra talla, mejor dicho, no estar obesos, también es un gran factor que nos va a ayudar a prevenir el cáncer de colon. La actividad física, también, al menos la Organización Mundial de la Salud recomienda 30 minutos diarios de actividad física. Puede ser, dependiendo la edad o también las circunstancias, pues una caminata, trote, correr o hacer ejercicio de mayor vigor, es más aún favorable para el organismo y para prevenir el cáncer de manera general y para prevenir el cáncer de colon de manera específica que estamos tratando ahorita, ¿no? Entonces, la dieta alta en frutas, vegetales frescos, va a reducir el riesgo de cáncer, en este caso el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque van a contener antioxidantes, como les había mencionado, ¿no? Ahí hay una figura de muchas verduras, muchos vegetales, vegetales y frutas también hay, ¿no? Entonces, debe de ser variada la dieta en el día a día en cuanto a vegetales. Los antioxidantes, ¿qué son? Les hablé de antioxidantes una, dos, tres veces. Entonces, estas sustancias básicamente nos van a proteger frente a los radicales libres, digamos, que son básicamente radicales que pueden generar un estrés, ¿sí? Un proceso de inflamación, por ejemplo, en el colon, ¿no? Que puedan más adelante desarrollar cáncer, ¿no? En un futuro, que son causantes del proceso de envejecimiento y otras enfermedades, como les decía, como el cáncer. Entonces, ¿cuáles son? Los betacarotenos, la vitamina C, la vitamina E, que los vamos a obtener precisamente en las frutas y vegetales, como nuevamente les repito, ¿no? Ahí están los betacarotenos, mayormente se encuentran en las verduras de color verde o rojo anaranjado, como son el tomate, la zanahoria, espinaca, etcétera. Todo, hay una lista importante en la cual vamos a obtener los betacarotenos, de forma diaria es la recomendación, ¿no? Todos los días debemos consumir esto. La vitamina C, importante también, ¿sí? Como antioxidante también importante, acá lo podemos obtener tanto en las verduras como en las frutas, ¿no? La vitamina C, ya lo sabemos, siempre nos acordamos, las frutas cítricas son las que principalmente van a contener vitamina C, importante. Pero bueno, siempre ocurre, ¿no? La pregunta, doctor, pero me han prohibido vitocítricos. Bueno, pero hay otras opciones ahí, también donde podemos obtener la vitamina C, los pimientos, las fresas, no sé, tomates, otras verduras, incluso que obtenemos vitamina C, una fuente de vitamina C muy importante en estas. La vitamina E, muy importante también dentro de la prevención del cáncer de colon, sobre todo va a estar contenida en las verduras o los vegetales de hoja verde, los frutos secos también, importante, ¿no? Que los podemos comer como snacks, quizás a media mañana o a media tarde, también van a ser importantes dentro de ella. Otros como el germen de trigo, el aceite de soya, germen de cereales, entonces hay una lista variada, ¿no? Porque hay a veces algunas cosas que se les prohíbe a algunas personas por diferentes enfermedades, ¿no? Entonces hay una lista variada de cada una de las vitaminas, beta-carotenos, que son importantes estas. Van a representar un factor importante para poder prevenir el cáncer de colon. Entonces, otro punto importante, vale decir acá, a veces en la farmacia nos ofrecen, ¿no? O fulanito, o la vecina nos dicen, pero yo estoy tomando este suplemento dietético que contiene la vitamina A, B, C, D, hasta la Z te dicen contiene, ¿no? Multivitamínico, no sé, este suplemento tal. Esto te puede causar un beneficio, no sé, y obtienes ahí todo. No. Los estudios que dicen que esto no es igual o no vamos a obtener o básicamente tener en el organismo las mismas sustancias o los mismos beneficios que se puedan captar de por sí de comer frutas o vegetales de manera directa. Esto no es igual a tomar un suplemento dietético, ¿sí? Entonces no hay evidencia de que los suplementos dietéticos con antioxidantes y diferentes vitaminas van a reducir el riesgo de cáncer de colon en este caso. Entonces a no dejarse engañar con este punto, ¿no? Entonces los multivitamínicos, todas esas sustancias, suplementos, no son recomendables, al menos acá. Cuando me llega la consulta algún paciente, ¿no? Y siempre me pregunta, doctor, ¿qué cosa puedo tomar? Entonces, ¿qué decimos acá? La vitamina O. La vitamina O, la olla, ¿no? Todo lo que podamos consumir en casa de manera fresca, ¿sí? Entonces, de manera diaria, pues eso va a ser lo más fortalecedor, lo más recomendable para, en este caso, prevenir el cáncer de colon. Algunas recomendaciones adicionales, también el cáncer de colon va a estar relacionado con las nitrosaminas que se van a desencadenar con algunas sustancias que contienen, contenidas en las jamonadas, en los alimentos procesados, ¿sí? Por lo cual, su ingesta debe de ser, pues, mínima, digamoslo así, o quizás evitar su consumo, ¿sí? Evitar su consumo de todas estas sustancias que van a contener aditivos, nitratos, que también durante la cocción, o la cocción de las carnes rojas, como podemos ver ahí, puedan liberar sustancias que son cancerígenas. Entonces, ¿sí? Y esto va a estar muy en relación, sobre todo, cuando la carne roja, en este caso, también podríamos mencionar Argentina, Uruguay, son, dentro de Latinoamérica, los que más tienen cáncer de colon y los que más mueren por cáncer de colon. ¿Por qué va a ser esto? Por la característica, no que ellos tienen. Son países que cocinan su parrilla y lo hacen a veces de forma diaria, de forma muy frecuente, ¿no? Se juntan entre amigos, cocinan su parrilla y por eso su alimentación son las que ahí le juega la mala pasada. ¿Por qué? Porque dentro de la carne roja, al momento de ser cocida, sobre todo muy en contacto con el fuego, el producto de esta pirólisis y el contacto de la carne animal, pues se van a liberar a minas heterocíclicas, ese es su nombre, y eso puede estar relacionado a múltiples cánceres, sobre todo cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de próstata, por mencionar algunos. Entonces, a tener cuidado con este tipo de carnes, ¿no? En este caso, ¿no? A veces también me suelen preguntar, ¿no? Doctor, pero si voy a comer una vez, dos veces al mes, una parrillada, ¿a qué me recomienda? Bueno, lo que les preguntan, ¿no? Siempre preguntan, ¿en qué término desea su carne, no? Entonces, la recomendación sería dentro de esto, o a término medio o a término tres cuartos, pero no bien cocida, ¿sí? Y bueno, la recomendación sería no comerlo de manera inicial, así de esa forma, o en tal caso, si lo va a hacer, quizá, una reunión de amigos, pues, una vez a las 500, digamos, pues, que no esté bien cocida, ¿sí? Otras sustancias que llegan a participar o pueden desencadenar el cáncer de colon son los aditivos también que contienen en la fabricación de los productos cárnicos, ya lo habíamos mencionado, en la conservación del pescado y en la producción del queso, también, ¿no? Que básicamente es estos aditivos que son los nitratos, pues, participan en el proceso de oxidación de los lípidos y mantienen a estos productos más frescos, entre comillas, ¿no? Entonces, los conservan básicamente a estos alimentos. Entonces, ¿cuál es la recomendación a partir de esto? Pues, en realidad, lo que siempre les digo a los pacientes, consuman todo de manera fresca, del día, que no lo tengan guardado, o que no sean conservas, o que no estén en vinagre, todas esas sustancias que contienen, ¿no? Que van ustedes a un súper y ven que hay varias sustancias, ¿no? Que tienen conservantes, tienen aditivos, todo eso puede generar un daño en la vía digestiva y puede ocasionar dentro de ello, en este caso, cáncer en la vía digestiva, cáncer de colon también. Todo eso que les digo está demostrado a través de muchos estudios. Entonces, eso es lo que se encontraron, ¿no? Ahora, también la sal puede llegar a producir un daño a nivel de toda la vía digestiva, sobre todo en el estómago, en este caso, ¿no? Básicamente, la recomendación a partir de acá, disminuir el consumo de sal, ¿no? La fuente de nitrosaminas, también otra fuente, ahí ya se les habrá abierto el apetito mirando ahí el pollo a la grasa, ¿no? Entonces, la pizza, ¿no? Diversas cosas que venden, ¿no? O la comida chatarra, toda esa grasa que hay ahí, ¿no? A partir de ahí, también, lo que ocurre aquí a este nivel es que va a haber un contacto de la piel del animal, ¿no? En este caso, del pollo, digamos, del pellejo, eso de ahí que está más cocinadito ahí y eso puede ser, puede contener sustancias cancerígenas también, por eso tampoco es bueno consumirlo muy frecuentemente, ¿no? Entonces, la fuente de nitrosaminas también son los alimentos ahumados, tener cuidado con ellos, al menos evitarlos, de preferencia las barbacoas, las preparaciones a base de jamón y queso caliente, la cerveza también contiene algunas nitrosaminas, el pescado que ha estado mucho tiempo en el congelador también, ¿no? Las recomendaciones, a partir de todo lo que les he mencionado, pues, es aconsejable promover una dieta baja en grasas y rica en fibra, frutas y vegetales, es la mejor recomendación. También la fibra, les decía, ¿no? La fibra aparte de, digamos, apresurar todo lo que va a pasar a nivel del colon, también la fibra participa para poder mantener una, a esas bacterias de forma normal que están en el colon, que son la microbiota intestinal. Esas bacterias liberan sustancias importantes que son saludables para el colon. Entonces, también es importante por eso la fibra. Algunas más recomendaciones, se considera necesario una ingesta adecuada de folato, calcio y vitamina D en la dieta, pero no administrarlos en forma de suplementos, ¿sí? Como siempre se recomienda. Bueno, la vitamina D en este caso, básicamente se va a producir cuando se expone por un momento al sol, ¿no? Se dice que 10, 15 minutos máximo ante el sol, pues, libera la cantidad suficiente de vitamina D para el día, ¿no? Entonces, también, algo que ya les había mencionado acerca de la disminución del riesgo de cáncer de colon realizando actividad física, ¿no? Realizando actividad física. Pero no solo se queda ahí la literatura, sino que en estudios se ha visto que realizando actividad física también se previene la aparición de pólipos, que van a ser la lesión precursora a partir de la cual va a iniciar el cáncer de colon. Entonces, también es un punto importante la actividad física, sobre todo la actividad física moderada, realizada de forma habitual, ¿sí? Entendiéndose también que a mayor actividad vigorosa, o sea, de mayor fuerza, hay un beneficio mayor incluso, ¿no? Todo esto, claro, dependiendo de las circunstancias de la persona, la edad, todo ello. Ahora, les hablaba en varios momentos de la presentación, pues, acerca de, en realidad, la colonoscopía, ¿no? La colonoscopía, en diversos estudios, está demostrado que es superior, ¿sí? Para detectar pólipos y para detectar cáncer colorectal, ¿sí? Que otros estudios, claro que, seguro que ustedes habrán escuchado hablar de el examen de heces, sangre oculta en heces, o tebenon, ¿no? O incluso una radiografía con enema varitado, entonces, la sigmoidoscopía, no sé, múltiplos exámenes que, dependiendo en el país, en donde estemos, y que tengamos los recursos necesarios para poder tenerlos, pues, debemos realizarlos. Como siempre les menciono, al menos cuando vamos a capacitar, no solamente realizamos charlas a la población en general, sino que charlas a la comunidad, desde la salud, ¿no? A médicos, enfermeras, obstetrices, ¿no? Parte de la actividad acá en el Centro de Prevención, en el Departamento de Promoción de la Salud, pues, también se les menciona, ¿no? Siempre donde vayan, o donde cualquier paciente que les llegue, hagan los exámenes que tengan a la mano, según nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? Que, pues, no tenemos endoscopios en la gran mayoría de regiones del Perú. Y aún así, todos, la mayoría, están concentrados acá en Lima, ¿no? Hace falta una descentralización, hace falta más recursos materiales, económicos, recursos, recursos, todo ello, para poder tener también recursos humanos, ¿no? La cantidad de endoscopistas adecuados que puedan operar estos aparatos. O sea, nos hace falta mucho para poder tener un buen sistema de detección, tamizaje del cáncer de colon. Porque, en realidad, acá en el Centro de Prevención, o en el Centro Asistencial de Detección del Cáncer, donde yo laboro a diario, pues, acá lo que hacemos es un tipo de tamizaje oportunista. O sea, que la persona llega acá, por un motivo X, y aprovechamos esa oportunidad que la persona llega al Centro de Detección, para poder mandarle, según su edad, una persona mayor de 50 años, póngase, llega. Entonces, ¿qué se le dice? Señor, es necesario que se haga una colonoscopía de forma preventiva, ¿no? Toda persona, sea varón o mujer mayor de 50 años, va a hacerse su colonoscopía, ¿no? Hablando de cáncer de colon, claro está, ¿no? Entonces, eso es de forma preventiva. ¿Para qué? Para detectar la lesión precursora del cáncer de colon, en este caso, que es el pólipo, ¿sí? Eso es lo que queremos detectar con la colonoscopía y anticiparnos al cáncer de colon. ¿Y con ello qué estamos haciendo? Prevención, tamizaje. ¿Qué tipo de oportunista? Aprovechamos esa oportunidad que llega la persona para poder también detectar, o bueno, hacer tamizaje con la colonoscopía, ¿no? Ahora, la gran mayoría de personas, la verdad, sinceramente no se hacen porque no tienen los medios, ¿no? Regresan a su hospital de referencia, ¿no? A veces les decimos a dónde ir, todo eso, que es hospital de referencia donde debe haber un gastroenterólogo y tener un equipo de endoscopio, ¿no? Pero algunos hospitales, su equipo de endoscopio malogrado, preguntan en la parte privada, es muy caro, entonces no llegan a ser algunas personas, ¿no? Pero es importante, nuevamente les repito, hacer lo que tengamos a la mano. Si tenemos un examen de tévenom que es para detectar la sangre en las heces de la persona, hacerlo también, ¿no? Este se hace de forma anual. Si en este caso se llega a hacer la colonoscopía y esta colonoscopía nos dice que no hay nada, no hay pólipos, pues vaya a su casa, señores, vuelve en 10 años, se hace una nueva colonoscopía. Hasta ese tiempo nos puede dar, digamos, de seguridad. ¿Por qué? Porque ya se conoce la importancia o, digamos, la efectividad de la colonoscopía. Claro, estamos hablando de una buena colonoscopía, que haya revisado todo el colon, hasta Lilian incluso, ¿no? Y que haya visto que no hay ningún pólipo en todo ese recorrido. Entonces, ¿se puede hacer la colonoscopía antes de esa edad? Claro que sí. Sobre todo si se tiene un familiar de primer grado que haya tenido cáncer de colon antes de los 50 años, sobre todo, ¿no? Ya les decía, el cáncer de colon va avanzando en el mundo y va apareciendo a menor edad incluso. O si es que se tiene familiares que hayan tenido pólipos en el colon o que tengan esta enfermedad que es familiar, la poliposis adenomatosa, ¿no? Entonces, ese es el examen más importante dentro del tamizaje, dentro de la detección que podemos hacer. Esta charla más que todo va dirigida a la parte de evitar la obesidad, alimentarse de forma adecuada, frutas, vegetales, la fibra, como les decía, es muy importante, no fumar, no abusar del alcohol, ¿no? Y no abusar de las carnes rojas, como ya también les había referido. Y llegado una vez, los 50 años, pues, realizarse a partir de ahí la colonoscopía, al menos, dicen algunos países, al menos una colonoscopía en su vida, al menos hacerse. O si tienen los medios para hacérsela periódicamente, pues, hacérsela cada 5 a 10 años, como alguna literatura lo refiere. Eso sería todo por el día de hoy, al menos que haya alguna pregunta, alguna duda, algún comentario por parte de los aquí presentes. Doctor, una pregunta. ¿Tiene alguna relación las hemorroides con el páncer al colon, o solamente es algo focalizado, que no tendría nada que ver? Claro, por aquí preguntan, bueno, si las hemorroides tienen alguna relación con el cáncer de colon. Bueno, número uno, va a ser importante conocer la edad de la persona, el examen físico, ¿no? Claro, si se encuentran hemorroides y en la evaluación, pues, eso va a ser la razón del sangrado que podría tener, ¿no?, esa persona. Las hemorroides con el cáncer de colon no tienen relación. Básicamente, las hemorroides es una dilatación del paquete venoso que hay alrededor del recto, del ano. Entonces, esa dilatación puede llegar a sangrar, sobre todo cuando la persona tiene múltiples factores de riesgo que la condicionan a empujar o a ser estreñida. ¿Qué característica tiene la persona ahí? Que no consume muchas frutas, no consume muchos vegetales, ¿no? Y que difícilmente va al baño diariamente, ¿no? Entonces, es importante distinguirla, es importante, sabiendo que si esa persona hay un sangrado por el ano o al momento de que se limpia en el papel mancha con sangrecita, pues, referirlo a un gastroenterólogo, que vaya a un especialista, ¿no?, examinarlo y si es necesario, tiene más de 50 años o factores de riesgo importantes, pues, hacerle la colonoscopía de manera preventiva, ¿no? Y, bueno, detectar cáncer de colon como una de las posibles causas del sangrado que de repente pueda darse a nivel interno, ¿no? Recordar que las hemorroides, como le decía, son de forma, pueden salir por fuera del ano o por dentro también, ¿no? Dentro de todo el paquete venoso que hay alrededor de esa área. ¿Alguna otra duda? Doctor, doctor. Doctor, las hemorroides con sangre, ¿eso significa que tengo cáncer de colon? Bueno, entonces, cuando llega un paciente, una persona con sangrado, por sangrado, por el recto, o de repente en alguna vez un episodio de un sangrado que mancha el papel higiénico, o algunos llegan refiriendo que la sangre sale a tal cantidad que llega a cubrir, ¿no?, la tasa del baño, ¿no? Dependiendo, ¿no?, dependiendo, ¿no?, de la edad, los factores de riesgo que tenga, siempre lo que se... Dependiendo del examen físico también, pues se le mandará hacer una colonoscopía para poder descartar, ¿sí?, cáncer colorectal en este caso. Si se trata de un sangrado por hemorroides también, lo mismo que dije en la pregunta anterior, ¿no?, será importante que lo revise el gastroenterólogo y que puedan también, dependiendo la edad, hacerse una colonoscopía para poder detectar que ese sangrado no sea del colon, o por algunos pólipos, o por un cáncer colorectal que esté creciendo por dentro, ¿no? La evaluación física va a ser importante para la detección del cáncer de colon también, sabiendo los factores de riesgo, edad de la persona. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en relación al síndrome de colon irritable, ¿tiene alguna relación con el cáncer de colon a futuro, posiblemente? Claro, en este caso el síndrome de colon irritable está muy en relación a múltiples factores, en primera instancia tal como síndrome, pues está el factor de estrés, el factor de alimentación, la edad, ¿no? Y como tal puede estar relacionado, ¿sí? Como les dije durante la presentación, pues la inflamación crónica que pueda desarrollarse en el colon, o sea que esté perenne por muchos años y que no sea controlada, ¿no? A pesar de tener ciertos desórdenes, ¿no? Como estados de diarreas, estreñimiento, y que no sea visto de manera oportuna, ¿no? Pues eso puede ser una enfermedad inflamatoria del colon, que esté por muchos años, eso puede desencadenar y puede estar en relación o de riesgo a esa persona para padecer de cáncer de colon en un futuro. Bueno, muchas gracias, ya les había dicho como conclusión, dentro de los factores de riesgo importantes va a ser controlar su peso, tener un peso adecuado para la talla, la alimentación, un punto vital, el consumo de una dieta rica en frutas, vegetales, fibra a diario, y la realización de actividad física también diaria, 30 minutos van a ser al día suficientes para poder prevenir el cáncer de manera general y de manera específica el cáncer de colon, que es el tema que habíamos hablado hoy día. Llegado a los 50 años, para adelante, recordar hacerse al menos una colonoscopía, ¿sí? Para poder detectar la lesión precursora que va a generar el cáncer de colon o que podría generar el cáncer de colon en un futuro. También el hecho de no fumar y no abusar del alcohol ni las carnes rojas, como lo había mencionado. Eso sería todo por hoy, gracias por su atención. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por su presentación, por el tiempo y la disponibilidad para poder ayudarnos a estos alcances. Gracias y nos encontraremos en una siguiente oportunidad. El siguiente viernes estamos también descubriendo el tema de mitos y verdades sobre el cáncer. Los esperamos a través de las redes sociales y también en el espacio de la sala de conferencia de la institución. Hasta luego.